Alcón Lucha Libre Son sentimientos encontrados Al mismo tiempo satisfecho con Dios y con la vida Porque está mi vástago aquí conmigo Y con los muchachos, los dueños del personaje Gracias por este gran aniversario Aniversario del gran Huracán Ramírez El personaje Y que tú sabes que hemos sido varios luchadores Que lo hemos interpretado Pero es un personaje que nace en 1953 Y que hasta la fecha me llena de orgullo ¿Cómo te sientes? Un heredero de una gran leyenda Personificar a un gran personaje De la historia de nuestra lucha libre Feliz, con un gran Peso encima Digo, eso siempre lo supimos desde el principio Que nos metimos en esta bronca Que ya tiene 15 años Porque sabíamos con todos los problemas Y todo Que todos le quieren ganar a Huracán Ramírez Y que todos quieren pasar por ello Pero bueno, fue un reto muy bonito Y la prueba está que sigue vivo el personaje Y va a seguir vivo por siempre Señor, platicando con los herederos Los jóvenes Rogers Decían que vienen muchas cosas Que quieren darle aún más vida A este gran personaje Aquí está Roal Roal Michel De una vez para que te diga Porque luego dicen que no Me preguntan sobre el proyecto Platicábamos con Kevin Que tienen grandes ideas Para todavía darle más vida A la lucha libre Y al gran personaje Que es Huracán Ramírez Sí, justo estamos muy contentos De hablarle a una nueva generación Y el objetivo principal Es de que Esta nueva generación Que no conoce A sus verdaderos superhéroes Porque tenemos unos superhéroes Increíbles Se acerquen a ellos Dejen de admirar a los gringos Y admiren a los que tienen en casa Así que sí Tenemos cortometrajes Estamos ahí con muchas cosas en puerta Y no se lo pierdan Porque estamos muy, muy felices Tiene usted un gran personaje Ha hecho muchas cosas en la lucha libre ¿Qué le falta todavía? ¿Con qué sueña Huracán Ramírez? Híjole, pues sigo teniendo muchos sueños Sigo teniendo muchos proyectos Yo creo que 20 años Todavía no me han servido de nada Quiero ser un personaje Que la gente quiera por todos lados Quiero regresar a la Arena México Aunque sea una sola lucha Acompañado de mi hijo Y creo que el proyecto va bien Por ahí viene la gran surprise Para que Huracán Ramírez se presente En la Arena México ¿Verdad? Y este... Me falta mucho Me falta mucho Quiero recorrer todavía La República Mexicana No conozco Centroamérica Sudamérica Bien, bien, bien Quiero empezar a visitar Estos lugares De Europa De Estados Unidos Pues ya ¿Qué más te puedo decir? Hemos ido varias veces Y acá a Estados Unidos Pues es el que ya tiene casa allá Pues muchísimas gracias Mándenle un saludo Que sigan los éxitos Que sigamos festejando Al huracán por muchos años más Y mándenle un saludo A toda la gente que lo ve Y que lo siga a través de la cosa Gracias Un saludo a todos los aficionados A la lucha libre Y a ti A la revista Halcón Por la oportunidad que nos das De estar ante sus cámaras Gracias Le agradecemos mucho Gracias